La unión de todos los reinos de la península ¿O cesaron nada? La unión de todos los reinos de la península Dicen que os parecéis a nuestro buen Isabel Y cada una hemos de aprender La lección que nos ha dejado Vos entró a España lo mejor de Portugal Es medio una orden Es una muestra de confianza que deposita en vos Vuestra soberana La madre daros el cielo o el infierno de vos dependerá No desposéis a una mujer, majestad Sino a una emperatriz Benditos nuestros abuelos que ganaron para España esta vida No es vuestro imperio que me dirá, es el nuestro Mi abuela fue muy clara en su testamento Son súbitos de la historia Me ha de guiar lo que sea mejor para España ¡Duro! Se gobernará desde la corte Granada No quedaría por volver Un día regresaré Y vos vendréis conmigo Como reyes nos debemos a unas obligaciones Soy un rey de cada reyes Una recente de las 9 de la corte Corpépano Y a otra vez